Parceras y parceritas, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López, me encanta que estén por aquí conmigo. En estos lares, el día de hoy nos vamos a reír, nos vamos a divertir un montón con este vídeo que ustedes ya me habían recomendado. Y bueno, pues es que parece ser que es uno de esos vídeos bien famosos de la comedia mexicana. Tiene como nombre, Harina. Y parece ser que ha sido tanto el éxito que hasta le abrieron por ahí su serie en Netflix, algo así me estaban ustedes contando. Así que bueno, miremos y veamos de qué se trata la cuestión. Recuerden que tengo dos canales de YouTube, tengo Alexa López Col y Alexa López Ol. Así que bueno, también les da una oportunidad de ir a ver mi contenido en los dos canales. Porque pues ustedes saben que cuando uno reacciona a terceros pueden cerrarle el canal en cualquier momento. Así que hombre prevenido vale por dos. Y esa es la razón por la cual también pues tengo otro canal para que vayan y lo visiten. Recuerden que se suscriban, me den mucho amor. Y bueno, también me den mucho amor por acá. Recuerden que siempre aquí en la descripción les dejo los links directos para que vayan a los vídeos originales. Y también dejen sus likes y se suscriban. Al igual que dejen su amor por estos lados. Recuerden darle un like a este vídeo, suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan mis vídeos. Recuerden también darse una pasadita por mis otras redes sociales. TikTok, Instagram y Facebook para que compartamos un contenido un poco más cotidiano, más cercano. Pero bueno, a lo que vinimos vamos, hagámosla a ver cómo es que está la vaina por estos lados con harina. ¿Qué tenemos, Ramírez? ¿Qué tenemos? Ya está todo, teniente. Nada más mandamos una muestra de la mercancía del laboratorio para asegurarnos que se trata 100% de cocaína y que es de la que estamos buscando. ¿Qué muestra, Ramírez? ¿Qué muestra? Ahorita dame un segundito y te digo si es o no es. No prefiero esperar los resultados del laboratorio, teniente. Tranquilo, tranquila, Ramírez. Ramírez. Ahorita vemos qué onda. Ahorita vemos qué onda. ¿Por qué se la pone así? No. No, todavía no. No, todavía no. Qué bueno que es mejor idea esperar los resultados del laboratorio. Tranquila y yo nerviosa, ¿sí? Es que no estoy segura de que se va a ver. ¡Y su pasesote! ¡Santa madre! Ahorita vemos qué pedo. Qué pedal, qué hais, qué rollo. Qué pedo, pinche, Pablo. ¿Y esta quién es? ¿Es tu vieja? Es López, teniente. Lleva con nosotros seis años. ¡Ah, chingón! ¡Qué chingona está tu vieja! ¡Pesearme en los pinches chingadasas! ¡Qué pipo! Su puta madre. Me están dando ganas de bailar un pinche cumbión bien loco. Un pinche cumbión bien loco. ¿Qué me ve, Ramírez? ¿Qué me ve? ¡Susos, ay, tó! Vamos, 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 vamos con más música. Queremos mandar un saludo. Sí, 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 sí. ¡Va, va, va, va! ¡Pi, pi, pi! ¡Ay, se lo ha hecho todo! Bueno, ¿y supo si hiciera o no? ¡Vel! No es coca. Es harina. Se me hace y voy a dar un paquetito para que mi esposa se rife con unos bolillitos. Para unas tortas con jamón chingón, jamón del bueno. ¡Ay, papaya de Celaya! ¡Ay, papá, táncla, tus hijos vuelan! ¡Vamos, perros! ¡Ay, no! Estuvo muy corto. Estuvo muy corto. La adicción a la droga genera, entre otras cosas, ansiedad, pánico, mucho miedo. Ahora que si te vas a volver adicto, mejor vuélvete adicto a la risa de Backdoor. Suscríbete a la de ya, al canal de Backdoor. Ramírez, ¿ya te suscribiste? ¿Vieron que la que le gustó también era López? Oigan, esto estuvo bueno, pero muy corto. ¿Por qué lo hacen así tan corto? Estuvo buenísimo. Eso me recuerda como de los efectos de la coca. No es que yo lo haya hecho nunca, la verdad, no me llama la atención. No creo que lo haga nunca. Obviamente, este tipo de cosas en el cuerpo, pues no. Pero sí sé que las personas que lo consumen empiezan como a mover así la quijada, ¿no? Como que tienen esos movimientos así. Y por eso me daba risa que él como que está así toda... Porque como que obviamente te activa, te pone así como que al 100. Y me da mucha risa como llamar Ramírez. Estuvo buenísimo cuando se la hecha toda ahí. Es harina. Necesito llevarme una para hacer, no sé qué, ni entendí, ni sé qué significa hacer que ustedes díganme. Me imagino que algo que se hace con una masa, obviamente. Pero estuvo buena. Estuvo chévere. Estuvo interesante. Cuando empezó a como a girar y decir, papantla, tus hijos vuelan. Con los voladores de papantla, eso estuvo buena. Eso estuvo chévere. Oigan, este video estuvo muy bueno pero muy corto. Así que por ahí voy a ir a chismosear que otros videos tiene este canal que está como chévere. Está bien interesante. Así que bueno, espero que ustedes también se hayan divertido y se hayan reído. Esto es corto pero sustancioso como tiene que ser. Pásenla bueno, síganla pasando chévere. Y qué bonita oportunidad de que nos hayamos relajado un ratico y nos hayamos reído por estos lados. Recuerden dejarme por acá su like. No se les olvide también suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierda ningún video. Recuerden también darse unas pasaditas por mis redes sociales, Instagram, TikTok y Facebook. Esto ha sido todo por esta oportunidad. Y como estamos hablando de comedia mexicana, qué mejor oportunidad de decir mi frase. Ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en una próxima oportunidad. Pórtense mal para que la pasen bien, en el buen sentido de la palabra y sin drogas. Chaito, chaito.